Papá, aquí chiquitita Usando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería alguien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz Yo creo que sí, cariño Papá, aquí Morena ya me he vestido Mañana a la misma hora Ya nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Gracias